También estamos desarrollando el proyecto Cuadernos de Memoria y Reconocimiento, un documento monográfico para la familia de cada víctima del terrorismo cuyo asesinato no haya obtenido un esclarecimiento suficiente. La elaboración de estos cuadernos, señora Martínez, se ha basado en un trabajo de recopilación de información que, de acuerdo con el Gobierno vasco, ha realizado la Asociación de Víctimas del Terrorismo, señora Martínez. Cada cuaderno lleva anexa una acreditación oficial del Gobierno vasco en la que se reconoce expresamente la injusticia y el sinsentido del sufrimiento que padeció la familia de la víctima. Hasta este momento hemos elaborado 86 cuadernos que corresponden al periodo comprendido entre 1960 y 1979, antes del despliegue de la Archenza. Estos cuadernos se empezarán a entregar a las familias esta misma tarde, sí, en un solemne y emotivo acto institucional, expresión de nuestro homenaje y reconocimiento ético y humano ante la injusticia que padecieron. Este proyecto, por voluntad y acción exclusiva del Gobierno vasco, va a continuar para seguir proclamando que la vulneración del derecho a la vida de cada víctima asesinada por ETA fue una injusticia que nunca debió producirse. ¡Gracias! ¡Gracias!